que soy un grito de lisa que soy un grito de huesa que soy un grito de chá, chá, chá chá, 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 chá chá, 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 chá Miradme en tus ojos, que eso no lo será Que diga la muerte, la mano del cielo Horas sobrevino, que pasar contigo en todo tu amor Pides sin quién, no te animen, yo quiero No te digan, no te lo voy a arreglar Ya no piense, saldóme, clamar, mirando, no sabrá llorar Si tú lo hiciste, es cuando la vi No preocupa de mi, no vamos a olvidar Por eso le digo, sé que muéstrame, no me estaré No me da esa vida, yo te doy cari Y aquí en mis brazos yo te le olvido No me da esa vida, yo te doy cari No me da esa vida, yo te doy cari No me da esa vida, me da esa vida, yo te doy cari Que borran de tus ojos las lágrimas Aucan mis carichas las lágrimas Por un dolor Por el rey mi cariño y no comprendí Iba lastimado al frente de mí A tu corazón Pero cuando acabó que en el pasado De que mi frase ha caminado